Estamos en Madrid, 26 de febrero del año 2019. ¿Con quién vives? Con mi marido, mis tres hijos y un hijo de mi marido. ¿Mi marido, mis tres hijos? ¿Cómo que mis tres hijos? ¿Nuestros tres hijos? Porque son con tu marido. ¿O no? No. Mis tres hijos son de otro matrimonio. ¿Cómo llama tu marido? Emilio. Ahora sí entiendo lo de mis tres hijos. ¿Y su hijo de otro matrimonio? De otro matrimonio. Y su hijo de otro matrimonio. Samuel. Samuel. De otro matrimonio. ¿Y viven todos en la misma casa? Sí. ¿Y tus hijos entienden con Samuel? No, mucho. Ya me contestó. ¿Y Samuel tampoco con tus hijos? No. Listo. ¿Y tú te entiendes con Emilio? ¿Ya me contestó? Sí. Sí, se demoró mucho para responder. Sí, pero últimamente vivimos muy mal. Exacto. Entonces, no se entiende con Emilio. Samuel no se entiende con tus hijos. No, y Samuel con ella muy mal. Nos odiamos los dos. Sí, odiamos. Mala relación con Samuel. O sea, eso no está como bien. No. ¿Qué ambiente para ser feliz hay ahí? Últimamente la felicidad en casa no hay. Exacto. Es que no hay los elementos para eso. No. Es como yo decirle a ella, quiero que me hagas una torta. Y ella me dice, bueno, ¿y con qué elemento la hacemos? La hacemos con esto, con esto, que es lo que tengo. Y me dice, María Dolores, Aurelio, con eso es imposible hacer una torta. No hay material. Pues aquí, usted me dice, Aurelio, vengo a ser feliz. Bueno, ¿y qué elementos tiene para ser feliz? Esto, esto, no. Katia, o cambia o cambia. Pero así con eso usted no puede ser feliz. Yo no soy. Pero un hipnosis no la va a ser feliz. Así como con arte de magia. Ya, pero ahí está, porque ahí está. Ahí está su hijo. La madre, su madre se encarga de poner a su hijo como en contra mía. ¿Sabe? El problema que hay. Tanto en contra mía como en contra de mis hijos. ¿Sabe? Y ella tendrá sus razones para eso. O sea, que tengo mala relación con la madre de Emilio. Sí. O con la mamá de Emilio. Sí. Pero ella... Como usted dijo su madre, yo quiero entender a cuál se refiere. La madre de Samuel. La es... Listo, o sea, la es. Sí. Mala relación... Con... ¿Cómo se llama? María Dolores. Esta es otra, está en la de Calatayud. Ahí estamos, porque conmigo no iba bien. No. 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 Y mamá de Samuel. Listo. Entonces es claro que ninguna hipnosis va a cambiar a María Dolores. Ningún hipnosis va a cambiar a Samuel. Eso es imposible. Usted viene a cambiar lo que usted puede cambiar hoy en usted. Lo otro no se puede. Sobre todo en mí. Entonces ahora sigue la pregunta. ¿Qué estaría usted dispuesta a cambiar hoy? Por todo. Sobre todo por ser feliz que no he sido yo nunca. Nunca he sido... Nunca he sido feliz. Por más que lo intente mi marido, que yo sé que lo intenta. Yo reconozco. ¿Y qué es la felicidad para ti, para yo ayudarte a la buscar? Por de que él, por... Si un día me invitas a cenar, pues yo voy. Yo estoy a gusto. En el sitio donde él me lleva. Pero no es así. Yo voy con ilusión. Pero cuando yo llego allí, me vengo abajo. Por eso. Pero como vamos a hacer hoy las cosas distintas. Porque si seguimos haciendo las cosas como estaban, el resultado será igual. ¿Qué te haría feliz? Que usted diga, Aurelio, soy feliz con eso que logré. Pero para ayudárselo a ayudar a encontrar, usted me tiene que dar una idea. Porque es que la felicidad es distinta para cada persona. Para unos es conseguir muchos euros. Para otros es tener muchas novias enamoradas. Para otros... Pues no, yo para mí... Yo no he tenido... Tenía menos en Brasil que tengo yo ahora. Pero yo a veces pienso que yo era más feliz con lo que yo... Como yo vivía sin nada. Que ahora que tengo prácticamente todo lo que quiero. Ajá. ¿Me entiende? Estoy tratando de entender porque hasta ahora no me has contestado que te haría feliz. Yo necesito que usted tenga muy claro eso para ayudárselo a encontrarse. Y no como... Le digo, listo, ahí tiene la felicidad. Aurelio, eso no es lo que yo pensaba. Usted me dio lo que no era. Pues no sé. Mene, si usted no sabe, mucho menos va a saber yo. ¿Qué? 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 Entonces, cierra los ojos y piensa que él haría feliz. Y me lo dice. Por lo que me haría feliz ahora mismo es que tuviéramos todos en casa. Que no hubiera discusiones porque hay discusiones allí en casa todos los días. Y ese cielo donde existe. Me haría feliz que todos en la casa estén felices. No, que yo sé, yo sé, yo sé que ninguna familia es perfecta. Yo sé que no, yo sé que hay discusiones. Pero en mi casa, es todos los días, mañana y noche. Yo a veces estoy en la... Me siento para comer. Pero mi marido empieza a discutir con su hijo. Empieza a pelear. Pelear de su hijo. Eso no lo podemos cambiar. Porque estamos hablando de Emilio y de Samuel. Eso no lo podemos cambiar. O sea que por ahí no, no le puedo ayudar a encontrar la felicidad. ¿Qué otra cosa le haría feliz que no sea eso? Porque me sienta bien que... ¿Y qué sentirte bien? Aquí ya no sé explicarte. Porque el Papa se siente bien allá donde está, con todos así, haciéndole venias, besándole el anillo en la mano. No, claro, no. ¿Cómo se sentiría bien, Katia? En una casa donde Emilio está peleando con Samuel. Samuel, de alguna manera, se enemista con tus hijos. Y usted con Samuel. O sea que esa parte de que hay armonía entre todos, queda descartada. No la podemos hacer a través de una hipnosis a distancia. No podemos cambiar a los demás. O sea que me tiene que cambiar a mí, ¿no? No, tiene, no. Yo no he mencionado esa palabra de que usted tiene que cambiar. Usted vino voluntariamente a cambiar voluntariamente lo que usted quiera cambiar. Sí, porque yo sé, yo sé, yo sé que yo lo necesito. Una cosa es necesito y otra cosa es hacerlo. Yo necesito ganarme la lotería. Pero si yo no compro el billete, ni chance va a tener de ganármela. Sí, es verdad. Usted puede tener claro que necesita eso, pero ¿está dispuesta usted a cambiar para lograr eso? Lo que a usted le corresponde. Sí. A ver, ¿qué estaría dispuesta a cambiar? ¿Puedo ser más comprensible? Quiero ser más comprensible. Yo a veces tengo odio de todo el mundo, ¿eh? A veces odio a todo el mundo. A todos los pobres chinos que ni quiera la conocen, ya usted lo estoy odiando. Si yo pudiera explotar el mundo, ¿sabe? De cosas que no sé, que no sé. Ese odio hay que sacarlo porque no lo saca. Eso es un veneno tóxico, psicológico. Claro, eso me está matando a mí poco a poco. Exacto. Hasta ahí vamos bien. Quiero sacar el odio que le tengo a todo el mundo, incluyendo a los rusos, los chinos, los bolivianos y los de Zimbabue. Los inocentes. Los inocentes. Los inocentes sin Pabue, que se han imaginado que usted los está odiando. Pero yo odio el mundo, pero no sé por qué, yo no sé. Estará, digamos, porque usted odia al mundo. Y uno con odio al mundo no puede ser feliz, imposible. Listo, ¿qué más quiere cambiar que sea suyo? Eso no me lo había pensado. Ah, no le había pensado. Entonces, ¿cómo quiere María Lórez le ayude a cambiar eso? Yo tengo una lista aquí de ella, impresionante. Sí, de las cosas que... Ahora va a hacer cosas nuevas. Que me pasas a mí, sí, ¿no? No, pero lo que él te pregunta es muy correcto. ¿Cuál es la pregunta? Que ya se me fue, se me fue. ¿Se me fue? Pues que se le venga otra vez. ¿Qué más quiere usted cambiar hoy? Que... Tampoco soy capaz también... Quiero expresar mis sentimientos. No soy capaz de expresar mis sentimientos. Entonces, no expreso mis sentimientos. No. Y como los sentimientos en este momento son novios, pues afortunadamente no los expreso. Pero yo muchas veces me entra gana de, no sé, de abrazar a mis hijos, de dar los cariño, ¿no? Pero hay algo ahí que no... Que no puedo, que no... Es algo más fuerte que yo, que no me deja. No abrazo a mis hijos. Me da mucha vergüenza de decir, te quiero. No sé por qué. Me da vergüenza de decir, te quiero. Sí lo demuestro, pero no lo digo. Pues ya lo dijo ahorita. Sí. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se contradice? Hace un instante lo dijo. Y me lo dijo a mí, un desconocido. Qué bueno. Yo que sí era capaz. ¿Eh? ¿Se dio cuenta que sí era capaz de decirlo? Sí, pero en el momento allí que me dicen muchas veces mi marido porque me quieren mucho, pues yo quisiera contestarle, ¿no? Con lo mismo, pero no... Conteste lo que me contestó a mí. Yo me quedo callada, no digo nada. ¿Ocho? Sí, lo demuestro. ¿Qué más quiere cambiar? No tener miedo más a... A los espíritus y cosas de esas que me da mucho miedo. Miedo a los espíritus. Y a las cosas de esas también. ¿A qué? Usted dijo miedo a los espíritus y a las cosas de esas. Entonces, listo, yo escribí miedo a los espíritus. Y a las cosas de esas. ¿Qué son las cosas de esas? Usted lo dijo y que lo grababa. ¿Cómo que las cosas de aquí no me entero? Si tiene, pongo la grabación. ¿Las cosas de esas? ¿Qué quieres decir con las cosas de esas? ¿A de qué? ¿De los espíritus? ¿A que no...? Sí, porque yo muchas veces posto en casa. No puedo escuchar música. Yo no escucho música muy alta en mi casa porque me asusto. Yo tengo la impresión de que alguien me está observando. Tengo la impresión que alguien me está observando. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué problema hay? No, pues me da miedo. No se vuelve. Yo la estoy observando y usted no tiene miedo. Cuando se murió mi hermano... Es que hay un momento. Eso que acaba de ser interesante. De que alguien me mira. Tengo tanto miedo que... Para ducharme en el baño... Yo llamaba... A mi hermano mirándola así. A mi hija... Digo, que te quedas ahí, ¿eh? Y yo me duchaba con la puerta abierta... Para que ya pudiera salir... Si escuchase algo, pues salir corriendo. ¿Sabes? Murió mi hermano. De accidente remoto. Sí, así... Vea, así salió Arquímedes. Arquímedes estaba bañando. El filósofo griego. Y un momento a otro... Se le ocurrió la idea que estaba buscando. Y así sin vestir... Se salió por toda la calle gritando... ¡Eureka, Eureka! Pues usted también salga por la calle gritando Eureka. Si le dice alguna cosa... No, es que estaba disfrazada Arquímedes. Bueno, ¿qué más? Murió mi hermano. ¿Cómo se llama? Donario. Donario. Murió mi hermano Donario. ¿Qué le pasó? Se salió a trabajar por la noche con un primo mío de moto. Y le cogió un camión por detrás. Alba atropelló un camión por detrás. Sí. ¿Iba de moto, no? Sí. ¿De moto secretaria? Sí, de moto. Iba con mi primo atrás. A mi primo no le pasó nada. Y a mi hermano, pues, fue llegando al hospital y al momento... ¿Y usted ese día se llevó a tu hermano? Porque tú te vas después. Usted no sabe a quedar aquí. Usted también se va a morir. Solo que Donario se murió primero. Pero usted se va dentro de... Yo sueño mucho con él también. Sí, cuarenta y tres años. La semana pasada. ¿Semana pasada qué? Que yo sueño mucho con mi hermano. Eso no tiene problema. Sueño mucho. Tengo muchas pesadillas también todos los días. Listo. Sueño con él todos los días. Tarde y noche. Usted duerme mucho. Usted no trabaja nada. Yo sí. Yo me levanto. Yo me levanto a las siete de la mañana. Y así es que es la vida. No tiene que trabajar. Duerme por la tarde. Duerme por la noche. Y además se pone a soñar con su hermano. Pero no solo con mi hermano. Soño con un montón de espíritu corriendo detrás de mí. ¿Sabe? No sé quién es. No lo veo la cara. Pero como me da mucho miedo, yo salgo corriendo. Y todos los espíritus ahí corriendo detrás mí. Pero no le alcanzan. ¿O sí? No, no me alcanza porque yo enseguida me despierto. Y ya por... Como yo tomo pastillas para dormir por la noche. ¿Y para qué toma pastillas para dormir por la noche? Porque si no, no duro. No soy capaz de dormir. ¿Quién dijo que no dormía? No me duermo. Usted se está programando. Si no tomo pastillas, no duermo. ¿Y este cerebro, este computador? ¿Cree todo lo que usted le diga? Antes de morirse mi hermano, pues yo antes tomaba. Entonces, lo dejé. ¿Y a raíz de qué se ha muerto mi hermano? Pues para que yo no esté ahí todo el tiempo pensando y pensando y pensando. Porque me tiraba toda la noche sin dormir. Me levantaba a las cuartas de la mañana y me ponía a limpiar. Pues lo que está haciendo es alterando el reloj biológico, natural. Pero si yo no la tomo, no soy capaz de dormir. ¿Y qué pasa si no duerme? ¿Se muere? Sí, porque me voy a quedar una noche y otra y otra. Eso no es así. Y al final el cuerpo no aguanta. Puede que se quede la primera, pero ya la segunda no se queda. La segunda también. El organismo vuelve y asume el control y organiza el reloj biológico. ¿Durma por la tarde y ya por la noche no? Imagínese, duerme por la tarde y por la noche no. Es que es como descaradita también. O sea, ¿cuántas horas quiere dormir? Hemos dicho yo el punto distinto. ¿Cuántas horas vive? Porque cuando está dormida no está viviendo. ¿Cuántas horas quiere vivir? Hombre, sí, ¿no? Cuando estoy durmiendo, pues sí, pues estoy viva, ¿no? Sí, viva. ¿Está consciente? No, consciente no, pero... No, y la cualidad de los seres vivos es la conciencia. No, más bien dígame cuánto tiempo quiere vivir. Pues sí, hasta el día que Dios quiera. El que Dios quiera. Y si Dios quiere que usted duerma eso, entonces ¿para qué toma pastillas usted que es tan creyente? ¿Ve cómo se contradice? A ver, sigamos bien con cosas que valga la pena cambiar. Eso es el sueño de morosi. Once. Porque el sueño lo vamos a dar lo que Dios quiera. O sea, que usted no va a tomar más pastillas. Hasta que su organismo vuelve y se estabilice porque lo tiene un poquito loquito con esos químicos. Sí, eso dicen mis hijos, dicen... Yo también, las pastillas son drogas. Claro, eso es droga. Eso son químicos. Bueno, ¿qué más quiere cambiar hoy? Pues soy una persona también muy insegura. ¿Estás segura de eso? Sí. Entonces no está ni segura. Empezando porque no hay ningún ser humano seguro. Ninguno. Ningún ser humano está seguro de que no se enferma. Seguro de que llega a tiempo al avión. Seguro de que se casa. Seguro de que tiene hijos. Seguro de que no pierde el empleo. Ningún ser humano está seguro. Ninguno. ¿A usted conoce o no que sí? No. No lo busque y que no lo va a encontrar. O sea, que eso no lo podemos cambiar con la hipnosis. ¿Cómo le dar seguridad? ¿Cómo le garantizo que no se va a enfermar? ¿Cómo le garantizo que sus hijos sí se casan? ¿Cómo le garantizo que si va a ser abuelo? ¿Cómo le garantizo? ¿Imposible? Sí. Es inseguridad para que usted se capacite, para que usted compita, para que procure ser cada vez mejor. Entonces, otra cosa que realmente sí se pueda cambiar. Que sí dependa de usted. Porque yo entre... A mí no me gusta que llegue a un sitio. Yo no entro. Yo se voy a una cafetería y está llena de gente. Ah, no. Igual, si está llena de gente, yo tampoco puedo entrar. No, pero siempre hay una mesa libre. No, siempre hay una mesa libre. Pero no estaba llena. Y me dice mi marido, venga, nos sentamos aquí. Digo, está lleno de gente. Yo ahí no entro. Ah, pero eso es cuestión de gustos. ¿Qué quiere cambiar esos gustos? Y me voy a casa, pero yo no me entro ir a tomar café. ¿Pero qué? Pero no entro a tomar café. Se está lleno de gente, porque... Entonces, ¿qué ha ido con la hipnosis? ¿Se cambia eso? Sí, porque a lo mejor eso será de mí. ¿Lo va a cambiar algo que a usted le gusta? ¿Cómo se lo cambio? Si a nivel inconsciente usted piensa, eso me gusta. A mí no me gusta estar donde hay tanta gente. No me gusta tomar el café cuando el sitio está lleno de gente. Pero a lo mejor eso será cosa de mi conciencia o de mi subconsciente o algo. No sé. ¿No sabe? Entonces le va a cambiar una cosa que usted misma no sabe. ¿A usted sí le gustaría entrar a un sitio que está lleno de gente? Sí. Exacto. ¿No le gustaría? Yo sé que no. O sea, que ese punto no lo cambiamos. Vamos por otro. Que realmente le esté afectando para su felicidad. Eso no le afecta para la felicidad. Usted puede entrar al sitio que le es la gana. Hombre, si está muy lleno. No me gusta, no entra. Sí, pero ahí viene. Porque yo no entro. Mi marido quiere entrar. Y de ahí ya viene la discusión. Ah, no. Eso se tiene que poner de acuerdo ustedes. ¿Cómo lo pongo yo de acuerdo con el hipnosis? Pues ahí está. Si tienen diferentes caracteres. Tienen diferentes gustos. ¿Por qué los hombres y las mujeres tienen tantos gustos? Mi marido es muy... Yo soy muy callada. Sin embargo, él no. Habita ahí, él y él. Eso no lo podemos cambiar. Habla mucho. Yo no hablo... Entonces aquí la opción sería o que tú hables más o que él hable menos. Y evidentemente ninguna de las dos cosas se va a lograr. A él no lo podemos cambiar. ¿Y a usted cómo la podemos hablar más? Por lo menos... No sé. A él me da mucha vergüenza por entrar en un... Yo ando, no miro a nadie. Yo no veo a la gente. A lo mejor, pues yo conozco a alguien, ¿no? Y cuando yo salgo allí por casa con mi marido, pues ha dicho, ah, pues no ha visto a fulanito. A lo mejor la gente me dice que soy muy antipática, ¿no? Que no saludo a la gente. A lo mejor te lo dicen o te lo han dicho. Que es distinto. Pero lo dicen por allí, por el pueblo. Que ellos son muy creídas, son muy antipáticas. ¿Y eso es verdad o eso es mentira? Y eso es mentira. Lo que pasa es que yo voy por la calle y como yo no miro a nadie, ¿sabe? ¿Estás segura que no mira a nadie? Entonces, si no mira a nadie, ¿cómo sabe que la están mirando? Porque me dice mi marido, dice, no ha visto fulano de tal. Digo, no. Entonces, ¿qué problema hay? No lo vio. Sí, pero ahí la gente ya dice que yo soy antipática. Aunque tú no crees, pues mi marido es muy alador. Tú le ves y dice que... Así, a la apariencia. Tú le ves y dice... Y la gente piensa que él es mejor de corazón que yo, porque él habla mucho. Ay, qué problema. Pero no es así. Ay, exacto. Yo soy mejor, tengo el corazón mejor que mi marido. No, 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 ninguno de los dos. No, no tengo las cosas al otro extremo. Yo veo un borracho y me muero de pena. Me muero de pena. Cuando yo veo un borracho caído por la calle, o veo a alguien que está en la calle, que está pasando hambre, pasando frío, y, sin embargo, mi marido. Entonces, ¿a quién cambiamos? ¿A su marido o a usted? A mí. Entonces, ¿qué le cambio? Que veo a una persona y no le muera de pena. O sea, le endurecemos ese corazón. No, el corazón no. Eso es lo que usted me está diciendo. No, mi corazón tiene que dejar tal como es. Eso es como es. Cambiar a mí, para la persona que soy. Usted me dirá, si la pongo dura, o la dejamos como está. No, mi corazón no. Hay que dejarlo como está. Entonces, hay que dejarlo como está. Entonces, vamos a otro punto, que si pueda y quiera cambiar. ¿La rabia o el rencor hacia tu papá? Aunque ya no lo ha mencionado. Y estamos haciendo un proceso muy raro. Eso también, guardo mucho rancor a cualquier cosa que me hacen. Soy muy rancorosa. Entonces, un minuto, ese dato existe importante ese. Soy muy rancorosa. Que a lo mejor lo que me pasa a mí y el hijo de mi marido, pues de las cosas que me ha hecho, pues, me las fue guardando para mí. Si alguien me hace algo malo... ¿Usted llena de rencor? Yo me lo guardo para mí. Me lo voy a guardar. ¿Se lo toma usted? Sí. Entonces, ¿quién se enferma? Yo. ¿El otro o usted? Yo. Entonces, ¿quién es la tonta? ¿El otro o usted? Yo. ¿Se perdona por ser tan tonta? Porque usted me está reconociendo que ese veneno psicológico lo está tomando a usted. Sí. Sí, porque si yo, si alguien me hace algo malo y yo lo hablaré, No. Yo me quedo callada y lo guardo para mí. Entonces, me lo voy guardando. Y como la rabia es un veneno, se está guardando mucho veneno para usted. Sí. Es bueno. Entonces, tengo mucho guardado. No, pues, cantidad. Entonces, ¿qué más quiere cambiar? En ese punto, si estamos de acuerdo. Yo tenía que haber hecho una lista, como dice mi marido. No, mi marido quedó abajo en el primer nivel. Pero me dice, hazte una lista porque luego se te va a olvidar. No, hoy estamos es con Katia, lo que ella voluntariamente quiere cambiar. Sí, dejar de fumar también. Dejar de fumar. Sí. ¿Lo dijo tu marido o lo decidió Katia? Dejar de fumar. No, lo decidí yo. Lista. Trece. ¿Qué más? Guardo mucho rancor también hacia mi padre. No, ya pusimos rancorosa con Raimundo y todo el mundo. Porque mi padre, pues, nos dejó. Vamos, nos abandonó, digamos así. ¿Qué edad tenías cuando te abandonó? Doce años. Once. Lista. ¿Por qué los abandonó? Pues se fue con otra. ¿Estás segura que fue con otra o fue con la misma? No con otra. Lista. Catorce. Y luego, pero no solo porque se fue con otra, porque, bueno, si no era feliz con mi madre, hay que buscar la felicidad, ¿no? Pero mi hermana, la más pequeña, se enfermó. A los siete años, mi madre se tenía que trabajar en cuatro casas, lavando ropa a mano. Mi padre era ingeniero. Me daba bien. Mi madre la he visto muchas veces, que le salía puro del dedo, porque allí en Brasil la ropa se lava mano, para poder pagar el medicamento de mi hermana, que estaba a punto de morirse. Mi padre lo sabía. Y nunca ha puesto los pies en el hospital, para ver a mi hermana. Y aunque yo soy la única hija que, a pesar de todo, de vez en cuando le hablaba, ya no le hablo, ya. Porque me doy cuenta de que el amor es la convivencia. Entonces, como hace muchos años, que ha dejado de convivir con nosotras, ya no nos quiere como antes. Listo, ¿qué más? Tengo también... Tengo mi sexto sentido muy apurado. ¿Entiendes, no? Estoy tratando de entender. Tengo muy apurado mi sexto sentido. ¿Y cuál es tu sexto sentido? Tengo que ver algo. Es como si yo supiera que va a pasar. Es como si yo sentisse. Supongamos, si tú vas a salir y me dices, voy a ver un trabajo. Y yo pienso. Y yo sé que no te va bien. Tú no vas, que no te va bien. O puede ser que se siente que va bien. Una cosa que tengo yo en... En mi cabeza, que yo no sé cómo explicar. Yo sé, siento que va bien. O cuando va a ir mal. Algo. Y quiero saber por qué, a lo mejor, pues, yo tengo alguna misión aquí, pero no sé aprovecharla. Yo de pequeña, yo de pequeña, yo de pequeña, escuchaba muchas, escuchaba muchas voces. Yo para dormir tenía que tampar el oído. Escuchaba muchas voces de mucha gente. No sabía qué decir. No sabía qué decir. Mi madre me ha llevado allí a un centro espírita. Y le han dicho que me tenían que preparar. Pasía una, yo no sé si vosotros sabéis que es una medio. Que yo tenía un pequeño canal, pero me tenían que preparar. Mi abuela me llevaba... Porque allí se dice que cuando se tiene mucho miedo de los espíritus, hay que llevar a los niños a besar los pies de los niños que nacen y se mueren enseguida, de los angelitos. ¿De dónde sacaron eso? Y yo gritando. Y mi abuela allí, yo no me quería acercar. A lo mejor será ese el trauma que tengo yo. No, pues sí, con toda razón. Ahí es la primera vez que le estoy dando la razón. ¿Dónde sacaron la tontería? Claro, a lo mejor será eso el... Lo que tengo que ir a besar a los pies a unos muñecos. Porque ya sin el espíritu eso es un muñeco. Ahí ya no está el bebé, ahí ya no está el niño. Sí, allí me llevaba allí para... Se le ponía los pies ahí al aire al niño, no muerto. ¿Cómo le parece? No, ahí sí le doy la razón a usted. A lo mejor será ese el trauma que tengo yo de... Parte, parte del trauma, ¿no? Tampoco exagere diciendo que todo el trauma, pero parte sí. No querer a la niña besar a unos muñecos, tiene toda la razón. Y yo me acuerdo muy bien hasta hoy que estaba helado, el pez de los niños. Claro, claro. Claro, porque mi madre quería que me... Pero vamos a otro punto, que ahí tiene usted la razón. Otro punto. ¿Tenés sueño? No, tengo sueño no. Vos te sé que es distinto. No confunda amnesia con magnesia. Es distinto. La amnesia es que a uno se le olvidó tomarse la magnesia, que es un purgante. Pues yo creo que ya... Creo que ya está, ¿no? Listo. Entonces yo quiero hacer un ejercicio psicológico primero. Voy a hacer un ejercicio de preparación psicoemocional consciente para determinar tu sensibilidad al trance, a ver si sí amerita o no amerita. Si es algo que tú puedas cambiar así, sin necesidad de ir al trance. Porque por lo que yo veo son cosas de poca importancia. Son cosas que usted puede cambiar perfectamente. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Cierra los ojos. Y piensa en cualquier cosa de tu vida. Cualquiera. No te digo ninguna en especial, ni te digo te concentres. No, cualquiera. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que piensas. Más sencillo, imposible. Uno. Puede ser un momento triste. Dos. Puede ser un miedo. Tres. Puede ser cuando eras niña. Lo que recuerdes. Cuatro. Si estabas sola o con alguien. Recuérdalo. Siéntelo. Y me lo dices. Cinco. ¿Jugando con mis primos en la casa de mi abuela? Estoy jugando con mis primos. Prima. Estoy jugando con mi prima. ¿Y qué están jugando? El escondite en la calle. Estamos en la calle jugando al escondite. ¿Y estás contenta? Sí. Entonces sientes alegría. Y en ese momento, ¿quién está escondida? ¿Ella o tú? Perfecto. Esperemos a ver si te encuentra. Sí. 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 Pues parece que está muy bien escondida. Porque está demorando para encontrarte. Ya. ¿Ya te encontró? Muy bien. Te escondiste. Súper. Ahora le toca esconderse a ella. Hay mucho. ¿Qué van a jugar? ¿Eso qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué queríamos jugar a otras cosas? ¿Queremos jugar a otras cosas? Entonces vete a jugar a otras cosas. ¿Qué van a jugar? Un juego que hay en Brasil de... ¿Qué llamamos de... Cae en el pozo? Perfecto, maravilloso. Entonces vete a jugar con tu prima. Ya están jugando. Maravilloso. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Sí. ¿Estás contenta? Entonces sientes alegría por todas partes. Y vamos a otro momento al que te lleve tu mente. Contaré hasta cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya estás allí. ¿Qué está sucediendo? Mi hermano crió un montón de... ¿De palomo? Mi hermano crió un montón de palomos. Mi madre los quiere matar a todos. Mi madre los quiere matar a todos. Y aproveche que mi hermano está trabajando. No, quiero hablar con tu mamá. Permítele a Eva que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Eva, ¿es cierto lo que me está diciendo Katia? ¿Que quieren matar todos los palomos? ¿Le vas a decir a tu hijo que eran palomos mensajeros y que se fueron a llevar un mensaje al más allá y no regresaron? ¿Tú sí crees que tu hijo se va a tragar ese cuento? Vamos, Eva, ¿es cierto o no? ¿De quién son los palomos, Eva? ¿De quién son los palomos, Eva? Katia, permítele a tu mamá que se exprese a través de tu mente. Eva, ¿es cierto los palomos? Quiero hablar con Katia. Katia, ¿es cierto o no? ¿De quién son los palomos? ¿De mi hermano? De tu hermano. ¿Y tu mamá qué piensa hacer con ellos? Comérselos. Ah, comérselos. Bueno, pero está bien que hace un caldo de palomo con un palomo. ¿Cuántos caldos quiere hacer? ¿Cuántos palomos son? Muchos. Son muchos. ¿Y tú sí crees que tu mamá se vaya a comer muchos caldos de palomo? ¿Sí le crees ese cuento? ¿Cuántos años tienes en ese momento, más o menos? Sí, siete años. Pues, le creíste el cuento a tu mamá. Seis, siete añitos. Entonces, ¿perdonamos a tu mamá por decir mentiritas de palomos? Hay gente que dice mentiras piadosas. Y tu mamá dice mentiras palomos. ¿La perdonamos por decir mentiritas palomos? ¿Sí? ¿O no? ¿Usted es la que me dice si la perdonamos o no? ¿Qué decides? ¿La perdonas o no la perdonas? Ok, no la perdones. ¿Y por qué no la perdonas? Yo pregunto, ¿realmente mató a los palomos? Sí. ¿Sí lo mató? ¿Ese montón de palomas? No, pues entonces comió todo el barrio. ¿Sí es cierto que comió todo el barrio? No, se mató a unos cuantos. Ah, mira qué bien. Primero empezamos con todos. Y ya vamos en unos cuantos. ¿Le quitamos el cuantos y dejamos solamente los unos? ¿O quitamos los unos y dejamos los cuantos? ¿Mató unos? Perfecto, mató unos. ¿Permites que Eva se comunique? ¿Quieres hablar con ella directamente? ¿Le prestas tu mente? No. ¿Por qué le tienes rabia a tu mamá? Yo pregunto. Si tu brazo izquierdo hizo algo que no te gusta, ¿le tendrías rabia a tu brazo izquierdo? No. No, es lógico que no, porque es tu brazo. Si tu riñón hizo algo que no te gusta, ¿le tendrías rabia a tu riñón? No. Perfecto, va muy bien. Si tu cordón umbilical hizo algo que no te gusta, ¿le tendrías rabia a tu cordón umbilical? No, yo estoy de acuerdo contigo, no. Ya somos dos los que pensamos igual. Vamos muy bien. Tú sabes que en el otro extremo del cordón umbilical está tu mamá. Los separó fue un médico, una enfermera. Pero ustedes estaban unidas. Y como estaban unidas, formaban un solo cuerpo. Un solo cuerpo que tenía cuatro brazos, tenía cuatro piernas, tenía cuatro orejas, tenía cuatro fosas nasales, tenía cuatro ojos. Mejor dicho, estaban en cuatro. Ahora sí te pregunto, ¿le tendrías rabia al otro extremo de tu cordón umbilical? ¿Sí o no? Yo estoy de acuerdo contigo, no. No. Ya somos dos los que estamos pensando igual, ¿no? Entonces ahora sí, perdonamos al otro extremo del cordón umbilical. Por el error que haya cometido, porque es que a veces los extremos de los cordones umbilicales se equivocan. Pero tú sabes que es el mismo cuerpo. Tú sabes que este cuerpo es todo nueve meses metido ahí dentro del otro. Tú sabes que esta piel está hecha con el cuerpo del otro, extremo del cordón umbilical. ¿Tú lo perdonas? Eso sí es bonito. A ver, perdonemos al otro extremo del cordón umbilical. Y ahora sí, ¿qué vamos a poner en ese espacio que quedó libre? Algo bonito, algo hermoso. Puede ser un paisaje que te guste, un arco iris, tus hijos. ¿Qué ponemos ahí en ese espacio que quedó libre? Mis hijos. Es una belleza espectacular. Más cordones umbilicales. Porque usted sabe que está unida a ellos por los cordones umbilicales. Usted lo sabe. Entonces ahora con esos cordones umbilicales tan bonitos ahí en el corazón, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. Con alguien o contigo. No veo nada. Lógico que no veas porque tienes los ojos cerrados, pero lo puedes sentir. ¿Qué sientes? Un momento en el que te sentiste mal con alguien. O contigo. Un momento en el que te sentiste mal. porque usted se ha sentido mal con alguna persona o nunca o mucha exacto, entonces háblame mientras tanto mientras lo recuerdas háblame de algún momento en el que te haya sentido mal con alguien no me viene no me viene mi abuelo decía si no le viene, vaya usted y él me ponía el ejemplo con una montaña él me decía, mi nieto querido, mi nieto del alma si la montaña no viene a ti ve tú a la montaña si yo sé que a veces a usted no le viene pero a usted se le va vamos, vea un momento triste o que te haya sentido mal con alguien ¿ya te lo fuiste? lo intento pero no no soy capaz ¿me repites? no soy capaz que te impide recordar algo que te ha hecho sentir mal como para que tú digas no soy capaz de pensar si es cierto que no es capaz de pensar si será cierto que no recuerdo un momento triste o un momento de rabia no soyIDal y es ¿Ya lo pensaste? Dime eso que estás pensando. Cuando me llamaron para... ¿Para hablar de la muerte de mi hermano? Me llamaron para la muerte de mi hermano. Pues te tengo una sorpresa y es agradable. Tan agradable que te lo voy a decir despacio. Para que no te dé un séstope. Donario no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que Donario tenía. Porque él tenía brazos, pero no era brazos. Él tenía piernas, pero no era piernas. Y ahora te podrás comunicar con Donario. Espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente. Como te das cuenta, a través de tu mente. Y te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con Donario. Te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Recuerda el nombre de la escuela en la que estudiaste. Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿Pensaste las respuestas? Perfecto. Así es como Donario te va a responder. Pregúntale que si él está bien. ¿Qué te digo? Nada. Él no va a responder como yo estoy hablando. Donde él responde así, a mí me da un infarto. Él va a responder eso en tu mente. Y lo voy a preguntar yo entonces. Porque veo que tú no lo preguntaste. Donario, ¿estás bien? ¿Has estado con Katia? ¿Perdonaste al conductor del camión o del auto que te atropelló? Bueno, ahora sí te pregunto. ¿Pensaste las respuestas? Sí. Claro, es que así es la comunicación. Pues ya le puedes hablar. Ahí está. Ya sabes cómo te comunicas con él. Háblale. Y lo que estés hablando, repítelo para que quede en la memoria. Pregúntale lo que quieras. Ya sabes que ha estado contigo. Y lo que le preguntes, repítelo en voz alta para que quede grabado. Y lo que te responde, donar. ¿Qué le preguntaste? No me dices nada. Ah, es que a uno cuando no le preguntan nada, no dice nada. Yo le pregunté a usted, ¿qué le preguntó? Y usted no me contestó. Le pregunto distinto. ¿Qué le quiere preguntar a donario? Porque si no le quiere preguntar, interrumpimos la comunicación para no tenerlo ahí esperando algo que tú no le vas a decir. Y después no diga, Aurelio, pero fue que no me comuniqué con él. Aurelio, pero no le di lo que quería. Ya eso es cosa suya si no lo dice. ¿Qué le quiere decir? No le quiero hablar, pero mi mente no... Entonces háblale con la boca. Y después miramos qué le pasa a tu mente. Pero háblale. Pero no, yo no le veo. Ah, no, es que usted no lo va a ver. ¿Cómo lo va a ver si él está en otra dimensión? Usted lleva respirando 37 años. Ha tenido el aire siempre al frente de la nariz y los ojos. ¿Alguna vez lo ha visto? Nunca. Lleva pensando 37 años. ¿Alguna vez ha visto un pensamiento? Nunca. ¿Ha escuchado música muchas veces? ¿Alguna vez ha visto una canción? Nunca. Y entonces quiere ver a su hermano que está en otra dimensión. No lo va a ver. Él ya no tiene cuerpo. Usted ve a la gente con la que habla por el teléfono celular. Exacto. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? No busque más disculpas. Hable con donario antes de que él se despida. Yo voy a esperar un momentico. si tú no le hablas, interrumpimos la comunicación porque necesitamos este tiempo voy a contar de 1 a 5 si al llegar a 5 sigue en silencio, entiendo que ya cortas la comunicación con donario 1 2 3 no soy capaz ¿qué significa no soy capaz? para yo saber porque a lo mejor lo que usted necesita es un poquitico de ejercicios aeróbicos espirituales para reforzar esas fuerzas emocionales ¿puedo? ¿de qué no es capaz? ¿de hablar con él? ¿dónde está la dificultad? yo te ayudo ¿qué no le quieres decir? porque mi abuelo decía no hay mujeres incapaces lo que hay es mujeres que no se proponen hacerlo que es distinto yo soy una me bloqueo veo que aquí tenemos una y lógico si eso te gusta no lo podemos cambiar mi abuelo decía la única manera de cambiar es cambiando porque si sigues pensando y actuando como has venido pensando y actuando el resultado será igual mi abuelo no era psicólogo pero él tenía sentido común si sigues callando como has venido callando el resultado será el callado y no el que hay en Lima sino el que hay aquí pero si usted no está dispuesta a cambiar eso no lo cambie no la podemos obligar y se sigue acabando el tiempo para la comunicación con donario cuatro al llegar a cinco interrumpimos la comunicación y vamos a otro tema a otra cosa ¿listo? última oportunidad ¿le hablas o te despides? entonces despídete cuando te hayas despedido me dices y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo misma contaré una acción que me lo dices uno dos tres cuatro cinco ¿ya lo encontraste? no esperes que te llegue lo tienes que ir a buscar ¿ya lo encontraste? ¿qué encontraste? puedo saberlo o es personal sí discutiendo con mi hermana estoy discutiendo con mi hermana ¿y quién es mayor de las dos? yo pues la discusión tu hermana la lleva perdida ¿por qué? porque usted es mayor usted tiene más fuerza usted supuestamente tiene más autoridad por ser mayor ¿y qué están discutiendo? ¿y qué están discutiendo? y la otra pregunta es ¿quién gana siempre las discusiones? o a veces las gana ella a veces las ganas tú que sería lo justo porque a nadie le va a gustar que la otra gane siempre las discusiones ¿quién las gana? yo ¿ah, yo? abusiva, descarada pobre hermanita ¿tú se perdona por ser tan abusiva? ¿y hacer discusiones que ya tienen ganador? no, lo ha empezado ella o sea, ella empieza usted termina pero es la ganadora de usted a no, así muy fácil muy boga tu hermanita que empiece a dar discusiones porque si ella ganará algunas y usted otras o no dice, bueno está balanceado el equilibrio pero ¿cuál equilibrio? si usted me dice que todas las discusiones las gana entonces perdonamos a tu hermanita por ser tan boba y empezar discusiones que vas a ganar tú no, porque me habla que de cosas que no son ciertas pero tengo la razón yo ¿por eso? entonces no me tiene que venir a a hablarme lo que no es cierto a ver un ejemplo de una cosa que no es cierta ¿qué te dijo? porque ella dice que yo ya mi madre yo no la quiero cosa que es cierta porque está grabado usted me lo dijo a mí que usted le tenía en este momento no acepto que en este momento no pero antes de que usted y yo habláramos usted me dijo que sí que le tenía rabia a su madre usted sabe que es cierto aunque ya en este momento no porque ya usted entendió que es el otro extremo del cordón umbilical pero antes sí y usted sabe que es cierto porque ella se queja de que yo no llamo a mi madre ¿y tú la llamas? y yo sí la llamo cuando puedo ah, cuando puede y la pregunta es igual que ellos a mí a mí nadie me llama ah, mira entonces yo no tengo que estar pendiente de llamar a ellos tampoco ah, entonces si te das cuenta tu hermana tenía razón no la tenía yo porque me ha llamado entonces yo no estaba en casa yo estaba había salido a comprar y me llama y me pregunta y me pregunta que si yo estaba en casa y yo digo no estoy en la calle salía a comprar enseguida me manda un mensaje y me dice que que yo siempre estoy ocupada para hablar con mi madre pero si yo también tengo mis cosas que hacer aquí exacto si ve como las dos tenían la razón desde su punto de vista cada uno tenía la razón y estamos armando una tempestad en un vaso de agua desde el punto de vista de ella tenía la razón desde el punto de vista suyo tiene la razón entonces dos personas que tienen la razón se van a enemistar no la tengo yo bueno listo la tiene usted tómese la doy completita ahora que va a ser ya se la di tómela entonces sacamos esa rabia ese resentimiento contra tu hermana porque ustedes ustedes si tienen la razón pero también tienen la rabia entonces que gana uno con rabia y con razón mi abuelo decía es mejor si mi madre me echó de casa a los 12 años a ella te echó de la casa a los 12 años no no me huí yo de casa pero por ejemplo me pegaba por culpa de los demás si ves entonces como siempre me pegaba por culpa de los demás porque no me querían en su casa bueno y yo me fui de casa y entonces ahora cuál es el problema con tu hermana que ella está diciendo algo que desde su punto de vista ella tiene la razón pero desde tu punto de escucha no porque se viene quejar mi madre hace muchos años que salí yo de su casa entonces no se puede quejar o sea usted va a controlar a manipular a su mamá de qué se puede quejar y de qué no se puede quejar quién es usted con qué autoridad de cordón umbilical va a determinar de qué se puede y de qué no se puede ya quejar a ver ya se puede quejar de lo que quiera igual que usted no no se puede quejar porque hace muchos años que me he dejado de mí la prueba de que sí se puede quejar es que se quejó usted me está dando la razón a mí Aurelio ya se quejó por lo tanto eso que usted dice que no se puede quejar no es cierto siempre porque ella quiere que yo llame a mi madre todos los días que yo tengo mejores cosas que hacía también Listo y entonces se va a administrar con su hermana porque le dio una opinión porque eso fue una opinión porque el día siguiente yo la llamo a mi madre y me dice que no me podía coger el teléfono porque estaba en la calle Ya vamos a solucionar eso de una vez Entonces pues claro yo la digo digo ay que hacéis cosas ahí yo pensaba que no hacías nada Listo vamos a arreglar esto democráticamente como se arregla en Cataluña a partir de este instante usted me promete que va a llamar a su mamá todos los días y así ya arreglamos eso para que darle más largas a algo que tiene solución hacemos un referendo y punto y votamos eso No porque la llame una vez a la semana con esto Ah una vez a la semana Pero todos los días no Hermanita tiene la razón se la acabo de dar a usted porque hablé con Catia y me dice que ella no va a llamar a la mamá todos los días que la va a llamar una vez a la semana Hermanita tenías toda la razón cuando le dijiste a Catia que ella no estaba llamando a la mamá todos los días Si ve como hablando se entienden las personas Ellos tienen teléfono allí también me podían llamar Listo Veamos eso así porque usted dice la va a llamar una vez a la semana Eso es todo Vamos a armar un problema por eso Por la telefónica Vea como metimos ya la telefónica ¿Para qué lo voy a llamar todos los días si yo sé que allí nadie me echa de menos Listo, listo El problema de la telefónica ¿Si ve? Como empezamos y como terminamos Conclusión Perdonamos a la telefónica Porque es un problema de teléfono usted lo acaba de reconocer Entonces perdonamos a la telefónica O le cancelamos el servicio Pues ¿La perdonamos? Listo Perdonamos a la telefónica Listo Perdonamos a la telefónica Ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo ¿Vale? 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 ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué no quería tu marido? No, soy hijo El hijo de mi marido Yo no quisiera odiarle tanto ¿Y por qué lo vas a odiar? Si acaso es tuyo Y tampoco es tu marido ¿Quién dijo que era tuyo? Pero está allí Alguna cosa es estar allí Pero no es suyo Yo pregunto, ¿Emilio es suyo? No Exacto, no Emilio es un adulto Que en cierto momento Se encontró con otra adulta Una tal Katia Y decidieron compartir Experiencias de vida juntos Compartir En ningún documento figura Yo Emilio Vecino y natural De este municipio Paso a ser propiedad exclusiva De Katia No busque ese documento Que no lo va a encontrar Ni tampoco hay uno que diga Yo Katia Natural Del Brasil Suramérica Paso a ser propiedad exclusiva De Emilio No figura Pero si usted quiere llenar Su corazón de odio Hacia un desconocido Llénelo Ahora, ¿y cuál desconocido? Samuel Yo le hago una pregunta Bien elemental ¿Usted antes de conocer a Samuel Lo conocía? ¿A quién? ¿A Samuel? Antes de conocer a Samuel ¿Lo conocías? Exacto No Un desconocido Entonces pregunto ¿Será que este corazón Que alimenta tu cuerpo Que le da vida Debe llenarse de odio Hacia un desconocido? ¿Tú qué dirís? ¿Que sí o que no? Pues no Un desconocido no es Porque está ahí ¿No es un desconocido? Le tengo que ver todos los días No, un momento Yo puedo ver algo todos los días Pero eso no quiere decir Que lo conozca Usted se mira al espejo Todos los días ¿Sí o no? Y yo le pregunto ¿Usted se conoce? A mí sí Sí, está segura Que se conoce Mene, si usted Mene, si usted Mi hermano se conoce Hay cosas que usted No entiende de usted Va a conocer a un desconocido Que usted ve todos los días Que pasa Que se va Que se viene Lo va a conocer No lo conoce No lo conoce Son desconocidos Y le va a contar algo Mi abuelo A veces me llevaba A los ranchos A las fincas A comprar ganado Y me acuerdo un día Que fui con él Y le gustó mucho un toro Y lo iba a comprar Pero observó Que un ternero Se acercaba al toro Con cariño Era un ternero del toro Era un hijo del toro Y mi abuelo le dijo Al finquero Le compro el toro Pero con una condición Me entregue el ternero también No los quiero separar Y el de la finca Le tuvo que entregar El toro y el ternero Pues hace algunos años Una brasileña Se enamoró de un toro Un tal Emilio Pero ese toro Tenía un ternero Un tal Samuel Y hasta donde yo tengo entendido La brasileña Aceptó al toro con el ternero Si estoy equivocado Me corrija ¿Me equivoqué? Exacto Entonces Vamos a odiar el ternero del toro Sí, porque yo no sabía que el ternero Me iba a ser la vida imposible Eso no es cierto Imposible significa no posible O sea que usted estaría muerta Si usted me dice difícil Se lo acepto Pero usted puso una palabra Que no corresponde con la acción Consecuente Del acto del cual Estamos en este momento Exuberantemente expresándonos Imposible Imposible Y usted sabe que eso no es cierto Yo vuelvo y pregunto ¿Le hizo la vida imposible? Exacto Imposible que no Usted exageró ¿Se perdona por ser tan exagerada? ¿O no se perdona? Porque el problema es suyo La que exageró fue usted ¿Se perdona? Claro está que si usted no le quiere perdonar No le perdone Al fin y al cabo el problema es suyo No es mío ¿Yo acaso estoy guardando esa rabia Ese rencor en mi corazón? Este es en el suyo Yo le hago una pregunta bien elemental ¿Usted como ama de casa Llevaría basura de la calle A la sala de su casa Y en esa sala ¿Mantendría todo ese basurero? No Pues qué interesante En una casa Que es de ladrillos Que es de cemento Usted no tendría basura Pero en este corazón Que le da vida A todo este cuerpo Ahí sí tiene basura ¿Quién lo entiende? ¿Tiene sentido eso? Que en la casa no tengas basura Pero en el corazón sí Está muy difícil la respuesta Pues por lo que tanto piensa Parece que está muy difícil Conclusión ¿Retiramos esa basura? ¿O la quiere dar ahí seis meses más? ¿O la otra opción? Esperar 53 años al gordo Y él se encarga de retirarla ¿La sacas ya? ¿La sacas dentro de seis meses? ¿O esperas 53 años al gordo? ¿Qué decides? Pero decida porque necesitamos Ir a otros puntos Y usted no hay pecar Toda la vida pensando ¿Dentro de seis meses? ¿Esperas 53 años al gordo? ¿Lo hacemos de una vez? Si ve, yo sabía Que usted tenía inteligencia En ese sentido Una inteligencia emocional Muy profunda Pero la tenía Entonces a ver Retiremos eso Retiremos ya eso Ese basurero Pobre corazón De milagro No le dio un infarto Ahora retiremos eso Tan feo eso Hay unos recuerdos Aquí tan viejos Que dice Este recuerdo Consúmase antes de un mes Y yo veo que eso tiene años Eso ya debe estar Hasta con hongos Con ébola No retire todo eso Bárralo bien Cuando había sacado Toda esa basura Todas esas rabias Todos esos resentimientos Me dice Pobre corazón Todo lo que lo puso A cargar Eso si es bonito Ya como sale todo eso Hasta negro está saliendo Que mugrero Listo Eso si es bonito Ahora si limpia Con el jabón del amor Necesitamos que eso quede bien Desinfectado Limpia Con el brillo De la esperanza Y el aroma De la felicidad Que eso quede reluciente ¿Cómo quedó? A una belleza Mire que diferencia Lo que acaba de poner Con esa basura Que tenía antes Entonces ahora si Con esa belleza Que ya relucené De corazón Vuelve algún momento En el que estés Con Samuel Quiero darme cuenta Que sientes Con el ternero Apazioni En el que estés Con el peligro ¿Qué sientes? ¿Qué pensaste que te dio esta risa? ¿Puedo saber lo que estás pensando o es cosa de terneros? Dímelo ¿Su padre que le está...? Le está echando la bronca porque no... ¿El toro le está echando bronca por qué? No le gusta ducharse ¿No qué? No le gusta bañarse No le gusta bañarse al ternero Es que hay terneros que no le gusta bañarse Sí, es un guaro ¿Qué es un guaro? Sí Pero ya el toro se está encargando de eso Claro está que la vaca también lo puede ayudar a bañar de vez en cuando Hay vacas que colaboran Pero es de pequeño, pero eso ya tiene 20 años ¡Ay! Vea, le ponemos un pañal grande Le ponemos un biberón grande Y le sacamos los gases Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos los gases? No Entonces dejamos que... Bueno, le ponemos un pañal grande Los hay para adultos Entonces le pone el pañal Yo no Entonces que lo ponga el toro Claro Listo, entonces el toro que le ponga el pañal Y ahora que piensas en ese toro Sentido mal ¿Qué es lo que se hace? No 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 ¿Encontraste algo? ¿Qué encontraste? ¿Mis padres están peleando? ¿Mis padres están peleando? ¿Lo hacen con frecuencia? ¿O es primera vez? Así engordo, la primera vez. Mi madre se enteró que mi padre... Tiene unas cuantas allí. ¿Es la primera vez mi madre se enteró que mi padre tiene unas cuantas? ¿Y tú estás grande o pequeña? Pequeña. ¿Estoy pequeña? Ese es el problema de grandes. ¿Usted va a jugar con la muñeca o con lo que quiera? Que los grandes saben cómo arreglar. Sí, el problema de grandes, pero... Nosotros estamos allí, nos estamos viendo porque mi madre se va. Dije que se va. Sí, pero no se va a ir sola. ¿Usted cree que la vaca va a bajar los terneritos? Vamos, adelántate en el tiempo. Dije que nosotras... ...que nos criábamos él. No, yo quiero averiguar eso. Quiero que estés bien segura si la vaca se va sin los terneros. No se va. No se va, entonces... Mi padre no la deja. ¿Sí ve? Ese era el problema. Mi padre se senta dentro de la armada. ¿Sí ve? ¿A él le gustó esa vaca? ¿Eso era todo? No, no le gusta. Si le gustó, si no se iba con otra. Y a ver, en este momento, ¿con quién vive tu padre? Con otra. A ver, con la otra. ¿A él le gustó más la otra vaca? No, pero no era esa, era otra. O sea, otra y otra de otra vaca, de otro corral. Ese es el problema de los toros. Hay toros así, usted lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos con el toro? Los toros son desvergüenza los toros. ¿Lo perdonamos porque le gustan las vacas? ¿Qué hacemos? Sí, pues... Sí, pues... Sí, pues... Es lo mejor, es problema y gustos. Sí, me dijo que yo no la quería Yo pregunto, ¿a usted le gustan las vacas o le gustan los toros? A mí a los toros A usted le gustan los toros y a él le gustan las vacas Eso quiere decir que tienen gustos muy distintos, muy diferentes Conclusión, lo perdonamos por tener un gusto distinto al tuyo ¿Sí? Eso, perdonémoslo A ver, perdonémoslo, 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 perdonémoslo Fuera Ahora en ese espacio donde estaban las vacas, ¿qué vamos a colocar? Algo bonito ¿Colocamos a tus terneros? Súper, espectacular, quedan los terneros ahí Entonces colócalos a todos tres ¿Cómo quedaron? Súper, espectacular Entonces ahora que te sientes súper espectacular Vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal Y mientras lo encuentras Vamos a hablar con el abuelo Pedro Salúdalo y pregúntale cómo está ¿Qué te dijo? Pregúntale qué si él ha estado contigo ¿Qué dijo? Sí, siempre Siempre he estado contigo Abuelo, te voy a hacer dos preguntas ¿Tu nieta Katia es fea o es linda? Muy linda Muy linda ¿Tu nieta es inteligente o es tonta? Muy inteligente Muy inteligente Entonces abuelo te voy a pedir un favor Tú conoces a tu nieta mucho más que yo Es mi niña preferida Es mi niña preferida Entonces abuelo Necesitamos dejar hoy a tu niña preferida como nueva Tú sabes qué tristezas tiene ella Qué rabias Tú la conoces en lo más profundo ¿Me ayudas a retirar todo eso de tu nieta? Entonces abuelo Mientras yo espero aquí relajado Encárgate tú de eso Déjala como nueva Y retírale también el cigarrillo Ese tabaco Que tanto daño le hace a su salud Pero que tu nieta salga hoy de aquí súper feliz Súper contenta Súper emocionada ¿De acuerdo? Listo abuelo Entonces me dices Cuando tu nieta está como nueva Y otra cosa Retírale el miedo que ella tenía a los espíritus Muéstrale que tú eres un espíritu Que todos somos espíritus Que ella también es espíritu Solo que tiene cuerpo Entonces retírale ese miedo a tu nieta ¿Ya? ¿Listo abuelo? Entonces te pido el último favor ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu nieta? ¿Tú que la conoces? No puedo quitar el miedo Se tiene que enfrentar a él Ella tiene que enfrentar el miedo Entonces abuelo Ayúdame a que lo enfrente Necesitamos que tu nieta quede hoy nueva Me dices cuando ¿Listo? ¿Listo? Perfecto Ahora abuelo Te pido el último favor Ya no te pido más Que seas tú quien despierte a Katia Feliz Alegre Positiva Llena de amor Rebosante de alegría ¿Te encargas de eso? ¿O quieres que lo haga yo? Se tiene que cuidar mucho Se tiene que cuidar mucho Se tiene que cuidar mucho Entonces grábale eso a tu nieta Que se cuide Entonces la despiertas tú ¿Sí? Listo abuelo Entonces yo espero aquí Que tu nieta despierte como la más feliz y contenta de todas las nietas Bienvenida ¿Cuántos minutos más o menos llevas en la cama? A ver qué tan bueno es para calcular el tiempo Por no sé 15 minutos Por ahí 15 minutos No, usted ¿Quién le enseñó? Usted es espectacular para calcular Más o menos 15 minutos lleva ¿Y qué sensación tienes? Bien, tranquila Se siente bien y tranquila Si es que en realidad tenías muy poquitas cosas para sacar ¿Qué recuerdas? Del ternero Entonces recuerda el ternero y te da risa Bueno, la pregunta que le hacemos a todas las vacas ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Entonces suspendemos ya esta grabación A ver María Dolores Despidamos aquí la grabación Bueno, estamos en Madrid España Terminando una terapia A estas horas de la noche con Aurelio Después de estar todo un día de curso Pero bien, muy felices de estar nuevamente con él aquí Y disfrutando y aprendiendo cada día un poquito más Os invitamos a todos los que os guste Pues esta herramienta tan importante como es la terapia de hipnosis Para poder ayudar a muchas personas Para que puedan hacer ese cambio tan importante en su vida Y sentirse, yo siempre digo, en plena armonía Felices ya es más difícil Porque vamos aprendiendo cada día un poquito de todo Pero sí estar en armonía plena con uno mismo Dentro de 10 días estaremos haciendo un curso de hipnosis introspectivo Ya no los invitamos a este porque comenzó hoy aquí en Madrid Pero los de Barcelona todavía tienen tiempo de inscribirse Antes de que se llenen los cupos Empieza el día 8 de marzo O sea, todavía hay plazas Si alguien está interesado Consulten los datos en nuestro sitio Aurelio AurelioMegia.com Allí está la agenda de viajes, de cursos y de sesiones de terapia Entonces nos despedimos hoy desde Madrid Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Chau ¡Gracias!